Bienvenidos a esta cuarta edición de Mexicanos por el Mundo. Invitadazos que tenemos por acá, señor Kerry Ruiz, Ricardo Murguía, Ricardo Sález. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Todo bien acá, contentos, contentos de tenerlos de este lado. Hoy nos toca compartir micrófono con ustedes para llevarle a la gente toda la actualidad de nuestros seleccionados, de los mexicanos por todo el mundo. Ha habido cosas interesantes en el fútbol europeo, la Liga MX ya al 100%, dando mucho de qué hablar, buenas actuaciones de seleccionados de este lado. Entonces, va a estar bueno, pero teníamos, y para abrir rápido con el programa, Kerry, si quieres nos empezamos contigo. Raúl, hace ratito, hace unos, hace rato, literal, para la hora que salga este podcast van a llevar algunas horas, pero Raúl, hace rato actividad con el Fulham. Sí, titular con el Fulham frente al Everton. Un poquito de malas noticias, ¿no? Porque salen en el medio tiempo, no entendemos muy bien por qué, y después ya, o sea, salieron los reportes de que tuvo ahí algunas molestias, no ha habido ninguna confirmación extra ni nada, pero bueno, por molestias lo sacan para no arriesgar a una lesión más importante, porque le quedan 24 horas al Fulham y no creen poder encontrar un delantero que sea capaz de reemplazar al señor Raúl Jiménez. Definitivamente, en tan poco tiempo no encuentras un delantero con esas características. Ricardo Murguía, 45 minutos para Raúl, un juego complicado, si bien tuvo que salir, pero no fue un juego sencillo, ¿no? Tanto para él como para Fulham. Sí, de acuerdo, de acuerdo, Alex. Un abrazo para ti, para Keri, por supuesto, para mi tocayo, Ricardo Sález y para toda la gente. A ver, el Fulham no anda del todo bien. Llegaba de cara a este compromiso a la posición 13 en la tabla general y enfrentaba a un Everton que tampoco ha tenido la gran temporada, pero sabemos perfecto cómo se juega en la Liga Premier. Y un duelo de mitad de tabla te puede significar un escollo monumental. Ahora, a mí en lo personal, y no sé a los compañeros, lo de Raúl me deja buenas sensaciones. Creo yo que los 45 minutos que tuvo lo hizo bien. Es cierto que desde el accidente que tristemente sufrió, ¿verdad?, aquel choque de cabezas con David Luiz, no volvió a ser el mismo killer, ¿verdad?, que de antaño. Creo que las sensaciones son positivas y nos tenemos que quedar con ello. Primero, qué bueno que esté jugando. Segundo, lo que citaba Keri, es titular y honestamente en los duelos importantes cuando el Fulham tiene un adversario importante, el que va siempre como tú, aún. Entonces, en ese sentido, creo que nos tenemos que quedar con buenas sensaciones. Totalmente. Creo que, Rich, la línea de Raúl es ascendente, ¿no? Si bien podemos hablar de un antes y un después en su carrera a partir de este accidente que vive en la cancha y la lesión, lo que hemos visto en los últimos meses, desde el cierre del año anterior y el comienzo de 2024, creo que es ascendente el progreso de Raúl. Sí, hablan Rich acá, ¿verdad? ¿Qué tal, Alex? A todos los que nos acompañan. Sí, Ricardo, o sea, le saca un servidor. A ver, a mí lo de Raúl, claro, me gusta. En estos últimos meses me está gustando, pero no dejemos de analizar la temporada completa, ¿no? Porque estaba analizando antes del partido contra Everton. Son más de 1.200 minutos. Y un delantero como Raúl Jiménez, con más de 1.200 minutos, apenas cinco goles, me parece muy pobre. Yo sé que esos cinco goles los ha hecho en los últimos dos meses. Y eso es por lo que estamos felices, porque nos gusta la inercia que está teniendo Raúl Jiménez, que está retomando confianza. Igual yo creo que con Marco Silva. A Marco Silva le gusta este tipo de delantero. No hay que olvidar que él llega a suplir a Mitrovic, que se fue a Arabia, que es un gran delantero, muy completo. Y Raúl también es un delantero relativamente completo, pero con otro tipo de características. Un Raúl que sale mucho del área, que busca muchos apoyos, que juega de espaldas a la portería. Por eso creo que con Raúl Jiménez, si bien es un centro delantero y se alimenta del gol, podemos salirnos un poquito de ese escalón, porque el Raúl que genera fútbol es el Raúl que le gustó mucho tiempo en uno de Espíritu Santo, en el Wolverhampton, y es el Raúl que le gusta a Marco Silva. Si además puede hacer goles que también entre en sus obligaciones, pues será mucho mejor. No más allá de que en este partido quizá no tuvo tantos minutos, que además Carlos Vinicius, que es el suplente, venía también tocado, Rodrigo Muniz. Por eso es que también Raúl ha tenido un poco más de participación, pero vaya, en estos meses y en estas semanas me gusta lo que veo de Raúl Jiménez, la verdad. Sí, completamente. Por ahí lo comentábamos en esta misma mesa, aunque teníamos a algunos invitados distintos, justo en la primera edición del podcast. Si Raúl Jiménez es uno de los nueves más completos, si no es que el más completo en la actualidad en el fútbol o para el universo de delanteros mexicanos. Y la conclusión básicamente era sí, sí es de los más completos y te aportan las distintas facetas del juego, algo que no está tan casado necesariamente con lo que explica Rich, tener que tener este matrimonio con el gol como nueve, porque puedes generar mucho más a un equipo desde otras zonas o desde otras funciones. Para ir avanzando también, Chucky Lozano, otro jugador referente del fútbol mexicano, saliendo de una lesión hace apenas una semana, pudo regresar a la actividad. Y ahora Kerry vuelve, vuelve bien, consigue por ahí un penal. Entonces creo que también importante lo que vimos ya con el Chucky, que regresa a la titularidad después de un buen rato que estuvo fuera por la lesión, prácticamente 45 días, 50 días. Sí, sí, un Chucky Lozano que es un guerrero. O sea, llega al PSV, obviamente para la afición y para la directiva y para todos, era la gran estrella que volvía a casa. Pero no sé si se acuerdan que el entrenador Peter Voss decía, o sea, no es una estrella, es un buen jugador, no tenía sus dudas, le costó agarrar la titularidad, pero, o sea, con buenas actuaciones, con jugadas importantes, con goles, se convirtió ya en fijo y estelar de Peter Voss, al grado de que lo que al principio de la temporada era, no, pues no es tan bueno, es un jugador normal, no es una estrella, ahora es mi jugador, es esencial para mi equipo. Y eso creo que a Chucky lo ha caracterizado toda su carrera. No me sorprende lo que está haciendo con el PSV, porque además, tanto él como su familia están cómodos allá, y eso, todo lo que está afuera, si te hace feliz, adentro te hace rendir mucho más cañón. Sí, Chucky volvió a casa, es un hecho, él volvió a un entorno en donde se siente cómodo, y se siente como en casa, este entorno, ¿tú cómo ves, Ricardo? ¿Este entorno lo va a potenciar, o lo va a llevar a regresar a ese nivel de desequilibrio que conocemos en el Chucky? Pues esperemos que así sea, o sea, yo coincido con lo que cita Keri en cuanto a que no ha sido fácil el regreso para el Chucky Lozano, ¿verdad?, a este PSV Eindhoven, si se acuerdan, cuando él regresa precisamente a la disciplina del equipo holandés, pues prácticamente jugaba a Bakayoko por un lado, no a Lang por el otro, teniendo en punta o referente de nueve a Luke de Jong, y bueno, Chucky aprovecha algunas lesiones, ¿verdad?, de los compañeros, se inserta en el once titular, y hoy el Chucky normalmente aparece también como un indiscutible, en donde normalmente no a Lang, ¿verdad?, venía presumiendo, digamos, el sitio. Lo que me gusta del Chucky es que te puede jugar por las dos bandas, no sé si vamos a volver a encontrar esa versión del Chucky explosivo, porque también la edad, y hay que decir las cosas como son, te va cobrando factura, o sea, el tema del jovencito de antes, bueno, pues significa que el Chucky, con la calidad que tiene, con la técnica individual, con el entendimiento del juego, tenga que echar probablemente mano de otras cosas que lo hace un jugador sumamente importante, yo no creo, te lo digo con honestidad, Alex, que el Chucky vaya a retomar la explosividad, que antes tenía, porque es un tema de la misma veteranía, sin embargo, tenemos que seguir apreciando que es un hombre muy peligroso, es un tipo que sigue siendo punte agudo, bueno, no nos vayamos lejos, fue creo factor en el último cotejo, ¿no?, ahora en la victoria, él provoca el penal contra el Almeré, ¿verdad?, y bueno, se gana 2 a 0 con gran participación de Luz de Jong, pero Lozano, siempre muy incisivo, siempre muy participativo, no tiene esta virtud, que cuando juega perfil cambiado, recorta hacia adentro y tiene buen disparo en larga distancia, o sea, yo creo que el Chucky sigue siendo un hombre muy importante, ¿no?, para su equipo, y por supuesto, para la selección mexicana, ¿no? Sí, totalmente interesante el duelo que podemos ver en esa banda, particularmente con lo que también pueda mostrar en México, y ya llegaremos a la Liga MX, ¿no?, pero el caso de Huerta, que en esto que contabas, Ricardo, de la edad, y que es una realidad en esta posición en particular, que requiere tanto recorrido, tanta explosividad, pues el factor edad llega a un momento en donde pesa, para que no te puedas desarrollar de la misma manera en esa posición, o al menos en esa función, pero lo que hoy te puede aportar alguien como Huerta desde esa posición, no sé tú qué opinas, Rich, tú sabes justo esa explosividad, ¿no? Sí, a ver, de lo que decía Mito Cayo, a mí me extraña, porque, claro, pasan los años, y uno pierde velocidad, y pierde dinamismo, pero el Chucky tiene 28 años, y uno pensaría que el mejor estado físico de un futbolista, podría ser alrededor de esa edad, pero es cierto, es cierto que ha perdido cierta explosividad, en el uno contra uno, si realmente comparamos del Chucky Lozano, de esa primera etapa en el PSB, o quizá una o dos temporadas que tuvo muy buena con el Napoli, sí hay una diferencia clara de lo que hoy estamos viendo, tanto en selección mexicana, como en el PSB, aunque tiene momentos buenos, aunque habla Mito Cayo de esa dualidad, de que puede jugar por las dos bandas, quizá eso lo salve de hoy, pelear esa titularidad con el Chino Huerta, porque Huerta lo que sí te propone, es ese uno contra uno, es esa explosividad que de pronto el Chucky ha perdido, y también creo que el Chucky puede tener, un buen partido, dos buenos partidos, y también tener otros donde puede desaparecer, y en contraparte de esa Huerta, más allá de que compite en la Liga MX, habrá que verlo si el día de mañana llega al extranjero, y cómo lo hace en un alto nivel, pero me parece muy correcta esa comparación, y que se abra el debate de quién podría jugar mejor por esa banda, a mí me parece que Chucky todavía está en edad de poder recuperar su mejor versión, y yo no sé por dónde trabajarlo, creo que con Luke de Jong son dos delanteros que se pueden complementar muy bien por sus condiciones, que puede aportar, pero insisto que a mí siempre me ha dejado, por lo menos en estos últimos meses, esa sensación de que no estamos viendo al mejor Chucky Lozano. Perdón rápidamente Alex, para complementar lo que dice mi tocayo, y yo creo que desde que llega al Napoli, se va el técnico que lo había traído, y la expectativa era gigante, porque costó muchísimo, fue el gol más caro en la historia de la franquicia, del equipo del sur de Italia, y además llegaba con la necesidad de sustituir a hombres como José María Callejón, que había sido virtuoso, y que se había ganado el corazón de los aficionados. Yo creo que mi tocayo dice, tiene 28 años, sí tiene 28 años, pero también hay jugadores que van embarneciendo tocayo, y yo creo que este embarnecimiento natural que ha tenido Chucky Lozano, lo ha traído a menos en cuanto a lo ligero y lo liviano que era antes. A ver, el Chino Huerta vive un momento dulce, el Chino Huerta, si ustedes me dicen a mí que yo como, o sea, si yo estuviese en la cabeza del Jimmy Lozano, pues yo pondría hoy en esa posición al Chino Huerta, aun cuando el Chucky Lozano, ¿verdad? Sí, igual. Tiene toda esa expertiz, pero lo del Chino Huerta, también el fútbol es de momentos, y el momento el Chino Huerta hoy es mejor, el momento que vive el Chucky Lozano, insisto, aunque Huerta juega en la Liga MX, con todo respeto, el Chucky Lozano lo hace en el viejo continente. Sí, ahí creo que será un problema feliz, ¿no? Para el Jimmy, en el momento de decidir con quién alinear o con quién jugar ahí, pues al final tener dos extremos o esa posición con dos jugadores con tan buen momento, o al menos Huerta con un gran momento, y Chucky volviendo un poco o retomando ese nivel, creo que va a ser un problema interesante de resolver, pero al final de cuentas creo que tenemos elementos para pensar que esa banda está bien cubierta. Santi Jiménez, que también tuvo un partido interesante, hay que hablar del tema de, el equipo avanza, pero Santi Jiménez y los penales no han sido una gran combinación, no sé por dónde pasa, y seguramente Santi tendrá que trabajar un poco más en eso, pero desafortunadamente por ahí hay un penal que no entra, ¿no? Sí, es raro lo de Santiago Jiménez, sin duda el punto más débil del juego de Santiago es los penales, porque, o sea, no es que siempre haga el mismo error, es una cosa extraña, porque lo intenta de una forma, lo intenta de otra, y lo intenta de otra, y al final pareciera hasta, no sé, más una cuestión de confianza, que de no tener la capacidad de cobrarlos, porque obviamente es un delantero espectacular, también pasa que ahora, igual estos partidos que lleva sin anotar, vienen de unas vacaciones que tuvieron en invierno, hay que volver a tomar el ritmo, están pasando todas estas cosas, y, no sé, digo, dentro de todo, no sé cómo lo vean, los, los rits, los penales es la cosa menos importante, o sea, es lo menos grave que podría tener como defecto Santiago Jiménez. Sí, que los tire a otro y listo. Claro. Exactamente. Por eso Coxus se enojaba. Claro, sabes qué, Tocayo, sabes qué, a mí lo que me gusta de Santi Jiménez es la autocrítica, es un jugador en el que existe verdaderamente la autocrítica, después de haber fallado, porque no nada más fue un penal, ahora en el partido en donde terminan 0-0 con el tuente, que era medular en las aspiraciones del Feyenoord para tratar de alcanzar o de alguna manera recortar distancia con lo que está generando el PSV del Chucky Lozano, que en este momento está robando en el buen sentido la Eredivisie. A mí me encantó que el equipo falla el penal, después haya una muy clara, pero tiene todas las agallas de plantarse ante los medios de comunicación y abiertamente decir estoy en deuda con la afición, sé que no estoy viviendo, sé que no estoy pasando por mi mejor momento, no soy el Santiago Jiménez del año pasado, pero estoy trabajando y voy a seguir haciéndolo de manera persistente hasta volver a alcanzar mi tope de rendimiento. Eso a mí me encantó, porque ojo, después de este fin de semana ya la presión en el entorno de Santi Jiménez, y me refiero al entorno, la prensa holandesa ya empezó a apretar, ya empezaron a decir que está muy cómodo, que todo lo que hizo el año pasado, el semestre pasado, le está dando crédito como para no estar jugando bien y que de todos modos la gente le aplauda. O sea, empieza a haber ya un entorno, no quiero decir hostil, no es la palabra, pero sigue un poco más de presión y también lo puedo entender, Santi Jiménez en este mercado era probablemente en su posición la perla que toda Europa quería. O sea, lo volteaban a ver de España, lo volteaban a ver de la Liga Premier, lo volteaban a ver de Italia, de la Bundesliga, con muy buenos ojos, hubo interés genuino, yo no puedo decir del Atlético de Madrid, no, tengo una fuente que me lo confirmó en donde estuvo así de firmar, pero bueno, entre su papá, su representante, determinaron, decidieron que le quieren dar más tiempo a Santi, verdad, para que se asiente en un fútbol que es de corte formativo, pero bueno, a mí lo que me encanta de este chico es la autocrítica, porque cuando tú tienes la humildad de aceptar que no andas bien y que estás trabajando para mejorar, yo creo que ahí la cosa va bien y eventualmente, eventualmente va a volver a encontrar el gol, va a volver a encontrar la confianza y se va a enrolar con el jugador que apenas vimos en el mes de noviembre, diciembre, que la rompía en todos lados. Apenas. Sí, completamente. Sí, a ver. ¿Cómo, cómo capitalizar? Este, y si quieres ahorita nos compartes, pero ¿cómo capitalizar en una posición como Santi? Todo este contexto que estás viviendo, no vienes de una temporada o una primera mitad de temporada histórica, un mercado de fichajes en donde fuiste protagonista sin ser, sin ser un fichaje o ser un traspaso en el mercado, pero fuiste una de las, de los nombres más sonados y hoy, pues uno ya tienes, ya vienes cargando ese gran, ese gran momento y después es, ¿cómo lo capitalizas? Para que en este semestre te des todavía un paso más al frente para pensar en algo, algo mejor o algo mayor en el próximo mercado de fichajes. Yo también creo que, a ver, Santi puede que solamente esté pasando por una mala racha, igual la temporada y uno la revisa en cuanto a números, así como hacía el ejercicio con Raúl Jiménez, que les decía, a ver, son más de 1200 minutos y son apenas cinco goles y hablamos bien de Raúl, pero la temporada en general ha sido mala. Si hacemos el mismo ejercicio con Santiago Jiménez, la temporada ha sido brillante y la primera temporada de que fue de adaptación, quizá la más difícil, pues también lo fue. Es cierto que hoy, quizá hoy no esté en el mejor momento, y si el fútbol es de momentos y quizá el que durante diciembre o enero no haya estado mejor, pues haya sido también fundamental para que en el mercado de fichajes, pues no haya quizá una manera de cerrarlo. Capitalizando, pues una buena temporada, como lo que me preguntabas Alex, es recuperar esa confianza. Él sabe, y como lo decía Mito Cayo, de los problemas que pueda tener en esa autocrítica, que creo que sí es importante, porque eso te hace trabajar y te hace no solamente focalizarte en lo que sabes que de repente estás fallando. Yo, claro, quiero ver a Santi en otro equipo y quiero ver a Santi en otra liga. La Eredivise, a ver, yo creo que es una liga que tendrá así al PSV, al Feyenoord, al Ajax, por supuesto, aunque ha bajado mucho equipos importantes y que te dan la posibilidad de la vitrina de jugar fútbol europeo, de jugar Champions League o Europa League. Pero si vemos en general la Eredivise, o sea, yo me pondría hasta en la duda si la Eredivise o la Liga MX y hasta le doy un puntito más a la Liga MX. Entonces sí quiero ver a Santi en un nivel de exigencia un poco más alto, porque igual a Santiago en Champions igual me dejó algo de dudas. Y yo creo que lo mejor es verlo en otro fútbol de más exigencia. Y yo no tengo duda que en su mejor versión él pueda hacer muy bien las cosas. Y lo decía mi tocayo de lo cerca que estuvo en el Atlético, porque también se hablaba de que el Tottenham lo quería, que también se puede ajustar a la Bundesliga. Ahí es donde quiero ver a Santiago, pues ya verlo en escena y ver para qué está, porque sabemos que aquí la discusión va a ser entre dos. O sea, Raúl Jiménez o Santi Jiménez. Hoy el momento, hoy es de Raúl, pero de aquí a la Copa América las cosas pueden cambiar y el día de mañana puede que Santi llegue mejor. Ahora, Santi, nada más para contextualizar y dejarlo en números, compañero, son tres partidos en los que no ha notado. O sea, es un ligero bache dentro de una temporada que, como bien cita mi tocayo, ha sido brillante. Claro, la gente se espanta, la gente se escandaliza porque estaban acostumbrados a que Santi, semana tras semana, o sea, te entregaba la hoja de resultados con uno o dos goles, a veces hat-trick. Y ahora también se combina con que Evangelis Pablidis lo supera en la tabla general de goleo, 20 por 19. Y esto ensalza un poco más, ¿no? Este pequeño bache, insisto, de tres partidos que para un jugador que pretende ser élite tiene que componer esto a la brevedad. Sí, sí, creo que es una oportunidad inmejorable para Santi para también mostrar esa madera de darle vuelta a ese tipo de cosas, ¿no? De salir del bache, de volver a plantarse, de volver a agarrar ese tono y seguir dando de qué hablar porque a final de cuentas oportunidades va a tener en lo que resta de la temporada para seguirse mostrando y sobre todo para seguir capitalizando el buen torneo que ha tenido hasta ahora y sobre todo con miras a que pueda llegar a una liga que lo ponga en un nivel más arriba en cuanto a lo futbolístico. Orbelín, Orbelín Pineda que ya es un habitual, Orbelín está muy cómodo en Atenas, se le ve muy cómodo, es inamovible en el equipo, están peleando ya cada vez de forma más seria el liderato de la liga. Entonces, creo que Orbelín, si bien tal vez no es tan tridente su performance a nivel comunicación, es alguien que viene de forma muy consistente trabajando, ¿no, Keri? Sí, muy consistente, o sea, fue ya el mejor jugador de la liga griega la temporada pasada que, o sea, el ser el mejor jugador de cualquier liga no es poca cosa, ganó también un premio de ser el mejor jugador extranjero de esta temporada, es titular indiscutible y es, pues, es el arquitecto más o menos del fútbol de Almeida en ese AEK de Atenas. La verdad es que, o sea, mis compañeros Riches decían que querían ver a Santi en un fútbol de un poquito de más nivel, yo comparto eso, pero con Orbelín, porque lo ves haciendo las cosas bien en la liga griega y me parece que tiene el fútbol para a lo mejor no irse a una Premier League, pero sí dar el salto al siguiente nivel, o sea, porque ya a la liga griega se le empieza a ver un poco chica a Orbelín, salvo algunos partidos en donde ahí no le va tan bien, en general la tiene bastante dominada la liga griega y en Europa le jugó bien, entonces creo que a mí me gustaría ver a Orbelín quizá en el siguiente mercado a ver si tiene la oportunidad de saltar a una liga de un poquito de mayor nivel. Pues saltar a un equipo a una liga de mayor nivel podría ser la liga MX, ¿no? Tal vez. en Europa, en Europa. No, no, es que muchas veces es estar en Europa por estar en Europa. Pero es que el problema no es que sea en la liga MX, la cosa de estar en Europa es que hay otros equipos de otras ligas europeas que te ven constantemente, es más difícil darle seguimiento al futbolista mexicano en la liga MX que si lo están viendo a la misma hora en Europa. Claro, ¿no? Y ¿sabes qué? Ahora igual, igual creo que yo... Perdón, perdón, Alex. Ahí sí voy un poco en contra de lo que dice mi toque. Que siempre desde la trinchera de los medios de comunicación estamos duro y duro con que necesitamos más jugadores para exportación, ¿no? Yo entiendo y también hay que ubicarnos, hay que ubicarnos. A veces el nivel del jugador mexicano probablemente no nos esté dando para fichar por el Real Madrid, el, este, ¿no? Los Manchester City, a veces probablemente el nivel del fútbol mexicano está para el fútbol portugués, para el fútbol holandés, para el fútbol griego y solamente uno que otro son aquellos que tienen la posibilidad de dar el salto y romperla o por ejemplo Edson lo está haciendo en este momento en la Liga Premier, ¿no? Para mí el mejor de su posición en el mejor fútbol del mundo pero no todos, no todos tienen ese chance pero sí creo que es muy valioso la oportunidad de vivir en otro país, el jugador madura en muchos sentidos, ¿no? No nada más a nivel fútbol cancha y esto yo sí lo veo en Orbelín, ¿no? Que sigue siendo una pieza muy importante para el Jimmy Lozano, yo creo que a Orbelín se le ve un tipo maduro, además que tiene una plurifuncionalidad que difícilmente encontramos en el fútbol mexicano, ¿no? O sea, porque igual te aparece como segundo contención, juega por los costados, o sea, es un tipo que tiene como medio un poquito más suelto tal vez detrás de los delanteros, o sea, es un tipo que tiene mucha facilidad, que tiene mucha capacidad y yo siempre voy a poner mi ficha porque el jugador mexicano tenga esa posibilidad de salir al extranjero, ¿verdad? Ya sea Grecia, ya sea Holanda, ya sea Portugal y si da en el do de pecho como sí lo está haciendo Orbelín, ¿por qué no aspirar a una liga que vaya un poquito más adelante, ¿no? Sí, justo quería nada más ahí abrir un pequeño paréntesis en lo relevante que es para el futbolista mexicano jugar fuera de su país, ¿no? Más allá de entender y podremos abrir un debate completamente distinto en torno al nivel de ciertas ligas y qué, cuáles o qué ligas europeas son comparables a lo mejor al nivel del fútbol en México, sin embargo, ya el hecho de tener desde lo individual la intención y el valor de irte a un país distinto con una cultura distinta en un idioma distinto y tratarte de ganar un lugar en ese contexto de adversidad yo creo que ya te pone en un lugar cuando menos profesional distinto para poder competir, ¿no? Y ya te genera un aprendizaje muy, muy relevante. Después, pues habrá los casos en donde se capitaliza bien o en donde no tanto pero creo que eso por sí solo ya te genera un hábito muy particular de competencia que no necesariamente generarías si no lo enfrentas, ¿no? Y platicando un poquito de esto porque un poco llevaste ya la conversación, Rich, tenemos casos como sí es el caso de Gerard Teaga que regresa al fútbol mexicano, se confirmó ya por parte de Rayados, es un caso que podríamos plantear como una liga en donde podríamos pensar en niveles relativamente similares y Gerard hoy vuelve al fútbol mexicano. ¿Cómo ves tú este regreso? Pues yo lo veo muy bien. Te voy a decir una cosa, Alex, también, a ver, yo el punto que dice mi tocayo está bien, yo creo que el salir de tu país y el tener esa capacidad de adaptación te hace mejor, pero yo creo que es válido hacernos la siguiente pregunta y se los digo porque, vaya, yo he estado relacionado por muchos años con el fútbol inglés y en Inglaterra han tenido esta prioridad. ¿Qué es más importante? Darle prioridad a la selección nacional y a los jugadores y al desarrollo o darle prioridad a tu liga. A mí me parece un mejor producto tu liga que la selección nacional y por eso quizá no me encante que Orbelín esté en el AEK Atenas cuando creo que en México puede haber en general un mucho mejor desarrollo y competitividad y por eso también celebro que Arteaga regrese a la liga MX porque, a ver, la liga belga a la liga mexicana hay una diferencia muy grande y yo prefiero que el jugador mexicano no solamente encuentre mayor competencia en su propia liga sino que creo fielmente que hay que cuidar nuestro producto la liga MX y mientras los jugadores de la selección mexicana y nuestros mejores elementos y podamos tener a mejores no solamente mexicanos sino también extranjeros que estén en la liga MX pues vamos a tener un mejor espectáculo y para mí pues eso me parece muy importante olvídense del tema de selección nacional o que si eso puede perjudicar que Arteaga regrese a la liga MX a mí me gusta que los mejores jugadores estén en nuestra liga y pues yo sí o sea quizá no sea una opinión tan popular pero a mí me gusta más darle esa prioridad a la liga MX por encima de la selección nacional y como también me parece que va a ocurrir inminentemente con Jorge Sánchez y con Arteaga y pasó con Andrés Guardado y pasa con el Chicharito que están regresando a nuestra liga pues para mí me parece grandes noticias Sí, definitivamente abonan al espectáculo del fútbol mexicano pero creo que son rutas paralelas el desarrollo y el crecimiento competitivo de nuestra liga y también de forma paralela el desarrollo y el crecimiento del futbolista mexicano desde el enfoque de selección nacional o desde el enfoque profesional a lo individual pero creo que son caminos que se pueden recorrer de forma paralela Sí, Alex pero por ejemplo yo te daba el ejemplo del fútbol inglés con el que me he relacionado bastante en los últimos años ahí me da el ejemplo de que a veces no es tan paralelo porque en Inglaterra se han enfocado porque la Premier League crezca y ha crecido mucho pero eso no necesariamente ha hecho que la selección inglesa crezca futbolísticamente y siguen pues quedándose cortos en competencias importantes pero la Premier League hoy es la mejor del mundo y ellos dieron esa prioridad a la Premier League Sí, aunque bueno la selección inglesa no ha tenido grandes resultados por diferentes factores en cuanto a nivel de sus jugadores tiene unos jugadores de primerísimo nivel no podemos decir que tampoco han desarrollado esa parte Sí, pero es muy difícil convertirnos en la Premier League y que los mexicanos vengan en el caso de Ortega por ejemplo lo estaba pasando complicado en Bélgica no se sentía tan como en casa vamos a decirlo y es normal que quisiera regresar a una liga que está al mismo nivel y a uno de los mejores equipos en este caso es entendible pero yo siento que es más importante que el futbolista mexicano intente estar en el máximo nivel posible y ya o sea se verá si puede o no pero tiene que por lo menos intentarlo como lo hizo Arteaga lleva varios años allá al final decide me parece mejor la liga MX es momento de regresar y también es válido pero sí siento que tienen que por lo menos intentarlo A ver Jerry es que aquí hay dos fíjate estás abriendo un tema de discusión bien interesante yo creo que Gerardo Arteaga cuando analizamos su fichaje por el fútbol de Bélgica él presionó mucho para que esto sucediera él tenía el sueño de ir al viejo continente después ¿no? de que fueron casi cuatro temporadas ¿verdad? no le dio como para saltar a una liga de mayor jerarquía o a un equipo de mayor nivel entonces ¿qué pasa? que el chico también tiene que también tiene que velar por su futuro por estar bien claro y el hecho de regresar al Monterrey ahorita Gallardo me parece que estaba lesionado yo creo que va a venir a ocupar un sitio importante para el Tano Ortiz pero también que no se nos olvide que va a ganar mucho más dinero de lo que percibía en el fútbol mucho más y por ahí creo que ya Alex nos irá diciendo pero está el tema de Jorge Sánchez Jorge Sánchez se va y para mí para mí lo digo con todo respeto para Jorge es un muy buen jugador no le dio para el fútbol europeo a Jorge Sánchez no le dio para el fútbol europeo porque no terminó por romperla ni en Holanda ni tampoco en Portugal ¿no? a tal grado en Portugal se complicó la situación que ya ni titular era y si tú no eres titular en una liga de corte formativo no puedes entonces aspirar como lo decía Kerry a tal vez saltar a España a Italia a Inglaterra Alemania entonces yo creo que también el jugador de fútbol tiene que ser muy consciente con su capacidad y en función de eso ¿verdad? ahorita Jorge va a regresar regresa al Cruz Azul y va a regresar como figura ¿no? por ese paso que tuvo en el viejo continente lo intentó para mí a Jorge no le dio y tampoco a Gerardo del todo ¿eh? tampoco a Gerardo o sea fueron con Gerardo fue más consciente pero no pudo dar ese paso pero aún así ya regresando regresan un poquito más pulidos como futbolistas de como se fueron entonces eso me parece que es importante ¿de acuerdo? sí sin duda la más beneficia en este caso pues es la liga que tiene a dos futbolistas nuevos que tienen características que no abundan tampoco y especialmente en una posición como la lateral que no ha sido lo más natural que de ver en estos últimos años en el fútbol mexicano son futbolistas que llegan con ese pasito extra a nivel formativo y también a ver es importante mencionar que si bien a lo mejor ellos no consiguieron dar un salto hacia arriba dentro del contexto en el que se fueron al fútbol europeo o el contexto que vivieron cada quien en lo particular a veces hay casos en donde el regreso al fútbol mexicano termina detonando o siendo una chispa que hace que la carrera vuelva a agarrar una ruta ascendente y entonces jugadores al regresar se vuelven a tomar esa confianza ese valor y llegan otra vez a un nivel bastante destacado ya que hablamos de Liga MX platicar de esta jornada en donde hubo definitivamente cosas muy interesantes mencionábamos a Huerta hace rato por ahí asistencia de gol y sigue siendo muy incisivo y muy participativo con los Pumas el tema de Antuna que también sigue colaborando de forma muy relevante con su club y en esta ocasión tuvo un par de asistencias Córdoba con Tigres Rich ¿tú con quién te quedas de los jugadores o de los seleccionados en Liga MX como el mejor performance de este fin de semana? Bueno lo del chino me encanta yo creo en este mismo andar de la conversación de que puede encontrar ese paso al fútbol de Europa y si puede seguirse desarrollando en la Liga Mexicana pues lo vamos a agradecer ¿no? pero si es ese jugador diferente Antuna también lo es desequilibrante oye prácticamente los que mencionas lo son ¿no? son desequilibrantes que encuentran profundidad Antuna llegó a tener algunos baches en su carrera hoy lo veo un jugador mucho más versátil y que también sabe decidir mejor en los momentos claves pero lo de Huerta con menos experiencia me parece muy destacable ¿no? entonces creo que sí dentro de esa pregunta específica me gusta lo que está haciendo Chino Huerta Chino Huerta ¿Quién es tu tu elegido? me gusta el arranque que está teniendo Córdoba con ahora con Tigres tres goles va bien pero coincido con con Rich o sea lo del Chino Huerta me parece que es el mejor jugador mexicano en la Liga MX no no me cabe la menor duda lo que está haciendo además es como la confirmación del semestre anterior ¿no? entonces el Chino a mí me encanta es espectacular me parece increíble lo que puede hacer en terrenos largos en espacio corto en el mano a mano no no creo que haya alguien como él ahorita en el fútbol mexicano ¿Cómo ves Ricardo? también eres sí eres partícipe del Chino Huerta sí por unanimidad o sea la verdad el Chino Huerta es extraordinario también quisiera poner una fichita por Malagone yo creo que Malagone el partido de CACS América pues termina cero por cero pero Malagone tuvo intervenciones bien importantes y yo creo que lo de Malagone es una constante o sea en ese sentido son muy buenas noticias para el Jimmy Lozano porque en la portería cuando se habló mucho que no había otra más que Memo creo que el caso de Malagone empieza a destacarse del resto de los guardametas que militan acá en la Liga MX e insisto son muy buenas noticias pensando también en que Memo está jugando allá en Italia sabemos lo difícil que es porque su equipo pues está luchando por no descender verdad pero bueno lo de Memo sigue siendo extraordinario pero al final la veteranía también le va a alcanzar entonces qué bueno que existan recambios y qué bueno que existan chavos que estén levantando la mano de manera tan sólida como Malagone con las Águilas fíjate interesante bueno dentro de este proceso de recambio este porque creo que Malagone se ha ganado ese 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 banderín de relevo o cuando menos pareciera ser el candidato más natural a tomar el relevo pero dentro de la baraja de porteros que se pueden manejar en el fútbol mexicano por ahí hay un Fertapia que lo está haciendo muy bien con Gallos sigue dando de qué hablar desde hace bastante rato y curiosamente es de la América y difícilmente va a regresar a la América porque no serviría de nada que regrese para ser suplente de Malagón pero interesantísimo también lo que te puede empezar a aportar o empujar a alguien como Tapia que fue con la Sub-23 a Panamericano se trajo un bronce es un es un tipo que también está dando de qué hablar bastante joven y definitivamente podría ser en algún punto pues una alternativa en esa posición que tanto se ha comentado el tema del recambio y si deberíamos de pensar o se debería de pensar un poco en ya tener más establecida esta baraja de opciones para el cambio ¿no? Totalmente y hasta tapó un penal el otro día Tapia ¿no? Sí Tapia es buenísimo Sí, sí Tapia por la actuación de Tapia Querétaro le sacó el punto a Tigres es un hecho ¿no? Tapia lo hizo muy bien y lo ha venido haciendo muy bien en los últimos meses Sí, Alex aunque bueno yo sí comparto lo que dice mi tocayo lo de Malagón me gusta mucho yo soy necaxista y lo seguí por supuesto desde ese proceso y pues si hubo un momento en que ese traspaso me dolió pues seguro que fue así porque creo que es un guardameta de condiciones sensacionales muy completo además ¿no? porque de pronto a ver de Ochoa siempre se ha referido de que a mí me parece el mejor en la historia de México pero también creo que tiene sus defectos como Malagón también los puede tener y si siguen ese proceso de desarrollo podemos tener un guardameta realmente muy completo afortunadamente creo que que México si algo tienes que en los últimos años no ha sufrido tanto en la portería y ahora que estamos cercanos a un proceso de transición porque lo que dice mi tocayo pues al final la experiencia va a alcanzar a Ochoa empieza a generarse buenas opciones ¿no? para pensar en quién va a ser ese recambio natural de Memo Choa y Malagón pues yo creo que sí es el que levanta la mano primero Sí, son buenas noticias tocayo porque acuérdense cuando en algunos procesos mundialistas ¿no? estaba o sea teníamos a varios ¿no? estaba Osvaldo estaba el Conejo Pérez este todavía Campos en su momento o sea había como dos o tres porteros que siempre estaban ahí y que en ese sentido corona por supuesto ¿no? que participó el mismo Talavera pero de repente como que se sintió una sequía y cierto nerviosismo por parte del entorno porque específicamente en esa posición ¿no? nos sentimos un poco cojos pero ahorita lo que se está de Tapia Malagón yo creo que aplausos en ese sentido por estos guardametas que están levantando la mano sí sí totalmente creo que es importante que estos jugadores empiecen a volver cada vez más relevantes y ponerse ahí en el mapa en el radar en la mesa de discusión de soy suficientemente bueno y competir por esas posiciones ¿no? antes de avanzar también a la parte ya de calendario y ver qué viene en lo que resta esta semana me gustaría pasar por dos lugares en particular primero invitar a la gente que nos está escuchando en este momento suscríbanse al canal la verdad es que tenemos mucho mucho que contar alrededor de nuestros mexicanos por el mundo historias de vida varias cosas y bastantes contenidos en torno a nuestra selección nacional entonces suscríbanse la verdad es que van a encontrar un gran gran contenido y por otro lado comentar también rápidamente en un pequeño paréntesis en torno al fútbol femenil dos cosas la femenil mayor que en este momento está concentrada aquí en el centro de alto rendimiento un microciclo que Pedro López el entrenador de la selección buscó de cara a preparar lo que va a ser la Copa Oro en tan solo unas semanas entonces una Copa Oro importante para nuestra selección femenil mayor en donde van a enfrentar a potencias del fútbol femenil mundial como lo son Estados Unidos Canadá entonces algo importante y también mencionar para que la gente esté al pendiente porque arranca ya lleno la cobertura con nuestra selección sub-17 femenil que está jugando el campeonato de CONCACAF aquí en Toluca en nuestro país y en este van a buscar el boleto a la Copa del Mundo de la categoría entonces muy muy relevante fútbol de primer nivel el que se va a vivir en Toluca en estos días la selección debuta el jueves entonces importantísimo apoyar también a las chicas que están en una etapa formativa pero que sin duda pueden dar mucho de qué hablar ya tuvimos una sub-17 femenil subcampeona en un mundial entonces por qué no pensar que podemos aspirar a cosas muy 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 interesantes en ese sentido y bueno pues un poco de ahí llevarnos esto ya hacia el calendario lo que viene en esta en esta semana porque vamos a tener partidos bastante relevantes tanto en Liga que tiene un poco el cierre de la jornada 4 o partidos a media semana y después el fin de semana en el fútbol europeo de todos los partidos que tenemos en pantalla cuál es el partido más importante o el partido que tenemos que seguir el United West Ham ¿no? sí sí a ver en este porque a ver el representante más importante que tiene hoy por hoy el fútbol mexicano en el viejo continente ¿no? pues o sea se va a manifestar ahí la verdad es un duelazo el teatro entre el Manchester United un United que pues no vive las mejores horas pero no deja de ser un equipo muy importante ¿no? a mí me encanta lo que está haciendo Edson ¿no? o sea siguiendo de cerca Edson y ahora que que hace poco más de un mes tuve la oportunidad de platicar con él a ver un tipo además muy centrado quizá no es tan accesible a la prensa ¿no? pero bueno eso es lo de menos lo que importa es el momento futbolístico por lo que atraviesa la sensación de adaptación que tiene este West Ham con David Moyes encontró un perfecto acomodo para Edson Álvarez ahora está justo la contratación de Calvin Phillips que viene del Manchester City al West Ham y es una posición que puede ser parecida a mi entender Phillips más ofensivo que Edson y Edson debería de ser la prioridad en toma de recuperación ¿no? pero eso también va a exigir va a ser una sana competencia para Edson Álvarez por eso creo que seguir al West Ham cada semana se ha hecho pues algo como pan de cada día para el mexicano que le gusta la actividad de los europeos y Jimmy Lozano seguramente que está al pendiente en cada juego además de que yo los narro entonces eso los hace más atractivos con más razón tienen que ver el Manchester United ahí te estamos escuchando siempre nada más con lo que decía mi tocayo que claro que vamos a estar escuchando tocayazo y lo hacemos de manera consistente semana a semana la verdad la verdad es que la llegada de Calvin Phillips si le puede llegar a meter presión a Edson pero creo yo que el estilo de juego del West Ham es más reactivo es un equipo que es muy reactivo y de ahí verdad que el estilo de Edson Álvarez creo que embona mejor con el esquema y la forma de juego de este West Ham que lo de Calvin Phillips punto de vista muy personal pero creo que al ser un equipo reactivo lo de Edson es que es un traje a la medida si yo siento que Calvin Phillips es más un relevo multiuso porque puede ayudarte en lugar de Ward-Prowse y en los partidos donde luego no está Edson que cuando no está sufre el West Ham te puede cumplir algunas labores defensivas también porque ahorita no tienen a nadie y cuando no está Edson se siente ese hueco en el centro del campo donde no alcanzan a cortar todas las jugadas ofensivas que cortan cuando está nuestro chavo oigan y también que relevante relevante el machín lo como como o sea lo de Santi lo de Santi Jiménez también hay que estar atento ¿no? porque en este andar él mismo acepta que necesita retomar yo creo que es una muy buena oportunidad de verlo contra el AZ Alkmar que no es un equipo plan de hecho precisamente en el AZ Alkmar está Pavlidis que es el que hoy comanda la tabla de goleo entonces enfrentamiento de dos equipos en la área divisa que ostentan al uno y al dos en la tabla general de goleo sí creo que en general la liga holandesa no la podemos dejar de lado ¿no? porque también el Ajax PSB es duelo entre dos equipos top 5 de la liga entonces creo que en general los dos partidos que tenemos en Holanda son partidos de bastante calibre sin duda lo que comentábamos ya o mencionaban de Epson que sin duda es creo que el referente hoy en el fútbol europeo para lo que son nuestros seleccionados por allá entonces definitivamente a seguir y recuerden Sub-17 contra Costa Rica este jueves debuta la selección femenil Sub-17 en el premundial así que ahí lo van a poder estar viendo en ESPN se van a estar transmitiendo se van a estar transmitiendo estos partidos entonces invitar a toda la afición a todos los incondicionales y las incondicionales que nos siguen a ver el partido y apoyar a la selección Sub-17 Keri Rich Ricardo Los Ricardos algo más para cerrar el podcast algún comentario más No yo nada más agradecerles a los dos Rich la pasé muy bien gracias Alex también bueno a los tres Rich el que me invitó los que están aquí Alex gracias aquí a seguir a nuestros chavos acá a lo mejor tenemos un par menos pero los que están y los que se van toman la decisión para tratar de hacer lo mejor posible con sus carreras y eso a seguir dándole seguimiento correcto correcto sí yo también la pasé a todo bar muchas gracias a la gente de federación obviamente no a Keri Ricardo tú Alex este mi tocayo Ricardo Rico y a toda la gente que nos invitó muchísimas gracias y pues estamos siempre aquí a a la orden para acompañarlos en mexicanos por el mundo sí igualmente Alex agradecer la la invitación y bueno siempre es bueno tener un espacio para analizar a los nuestros y en ese desempeño que están teniendo en el fútbol europeo que bueno al final pues siempre es interesante el ver la evolución que tienen para que ya le demos herramientas y Jimmy ya tome su decisión pero bueno muchas gracias por la invitación Alex y abrazo a Keri y también a mi tocayo gracias gracias a ustedes este les mando un abrazo fuerte incondicionales gracias por escucharnos recuerden suscribirse y nos vemos la próxima semana abrazo